El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizá me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Lo sé que me enamoré.